qué hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay de de univer sin para el disfrute de todos vosotros estamos donde nos quedamos lluvia 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 en pantalla y bueno más o menos íbamos y estamos ya intentando pasar a poco a poco las medias dijimos que no era un mal momento para mejorar incluso podemos mejorar ya también el tema de la pesca vale cuidado no tenemos mucha mucho material habría que esperar que se fuera produciendo pero bueno veremos a ver si no si no la hemos cagado bueno y por aquí había sangre sangre pero que había sangre tío imagino que ya algún lobo está haciendo la suya o eso me pareció ver en el anterior episodio y no lo veo ahora le damos al play y que siga la fiesta está nevando nieva nieva en manco en mancolanda mancolandia lleva en mancolandia mucho frío uff que ha pasado bueno que uno ha muerto por vejez bueno vale yo no voy a gastar puntos tengo ocho puntos ahora creo uno menos en mi tío no va a creer ni que aquí like palabra el dios topo dice edison like dice safari gracias por pedir esos like pero quien gana gana el dios topo o gana estáis ahí peleándose nuget que informan que ingeniero está totalmente operativo vale como nos ingeniero y asignemos un nuevo para que esta zona la word no está lejos esto vale asignamos un nuget ya sabéis que si tenemos la escuela que otra cosa que tendríamos que hacer ya no esto ya es ingeniero no quiero ahí está que no sea nada pues mabushu vale ahí va mabushu ya a trabajar de ingeniero para que nos mantenga esto que tendremos que tener estos edificios tocaetes tocaetes recordad que eso también come recursos esto necesito que produzca más rápido a ver si vamos trabajan toma y dale fuerte empuja nene mira de dos en dos las casas mira mira nene de dos en dos anda aquí a la y toma 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 ay ya sé qué gusto se ha quedado mira ya ha saltado un niño este todavía no termino este es más más pausado más el tiempo más tranquilo más tranquilo en el agua cómo va el agua 12 mil no me jodas no me jodas hay que hay que mejorar esto como sea hemos bajado a la mitad y queda invierno esto huele a muerte de sed a muerte de ser no porque eso es el agua que consumen los buenos muerte veremos de muerte por la comida tenemos para echarle como la guerra que mejora esto también ya hay que estudiarlo toque trampa a estos son los cazadores tú comida tenemos es para echarle como los guarros lo que pasa son los cooking esto que es y que están tan hecho aquí algo no y ya la nieve lo ha tapado y se ha quedado nada más que unos pinchitos para arriba esta gente algo habrán hecho ahí vamos a darle velocidad al juego tú y os voy leyendo la bush o ha deslizado la existencia de aterrizaje vale ya nació la bucho de la pareja aquella que estábamos por ahí hola otra vez dice halcón que pasa halcón safer y los saluda y son dice que ha destruido no sé cuántos universos y dime y dime a niones joder las palabras que me ponen los dioses son dioses si yo soy un dios creen poca gente en mí pero soy un dios para atento a ahora no tenemos problemas mira este le falta comida y agua cuidado puede ser un bug había un bug es que me va a hacer de usar la tele quinesio que el planeta vale está está que está que se muere puede ser que se ha bugeado pero voy a pillar la gente asustado vale he perdido encima punto lo voy a soltar otra vez a ver si ahora sí va a beber para beber veis cuidado cuidado gente decritivo que sigue habiendo bugasos bugasos mira que hay otro que se está muriendo también de hambre y seguramente y dentro de mí pero me claro está una putada porque me hace gastar horno de leña completado eso significa que ya vamos a poder mejorar pues me ha salido a mejorar un pozo tío porque que ha sonado por aquí pozos a que ya se ha completado vale son completado y podemos mejorarlo este va para su casa a no tiene casa pues hazte una casa campeón para y esto es lo que yo quería que ya lo tenemos mejorado ya le falta agua cero de agua chicos estamos con cero de agua es cuidado no nos morimos de sed por el tema del agua vale los edificios tienen agua 5 6 7 van a empezar todos sin agua y entonces lo único que son edificios que necesitan agua si si el almacenes pues van a dejar de funcionar venga y dale dale nene que no hay agua después tío que con qué te va a lavar a que tú no te lavas ojo será cochinón que cochinón el tío bueno y esto que es vale las casas como no tienen agua entiendo que no están operativas y la gente está diciendo que no tiene casa cuando no es así 6 edificios sin agua quien se ha roto los huesos el problema es que tampoco va a estar sin agua sale el sol qué bonito qué bonito qué bonito chicos a ver que está de foto esto que está de f12 ya lo lleváis no sé si salió justo al momento de que se nublaba o con el sol pero estaba de f12 eso eh y estamos a máxima velocidad aquí ahora lo que nos queda es esperar que pase está todo sin agua vale pero por lo menos los pozos si dan agua y los deberíamos mejorar que lo hemos tuido para que tuvieran más mira 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 aquí están bebiendo para que tuvieran más espacio de agua son muchas cosas las que tenemos que ir mejorando pero bueno 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 que se quita el invierno que se quita el invierno oye no ha saltado en la alarma porque no ha saltado la alarma a ver dónde está la torre de oye llega el verano llegó la fruta y el que no se enganche porque no ha saltado sí sí ahí va a ver en 4 como ahí porque no está ahora aquí puesto en 4,23 va a ver porque ah porque está falta de agua y ha dejado de funcionar what pues ya puede llegar la primavera pero ya esto sigue más congelado que sus muelas eh ha dejado funcionar eh ahora que está atento y dale nosotra ida vamos ahí dale fiesta mierda para mí me estoy empezando a cojonar eh se nos va a ir todo a tomar por saco por por agua tío vamos a hacer más de esto y después mejoramos como arroz que fabrique va mejorado vale tenemos nuevos nubes 56 sumando los baby vale llega la noche cuando la nieve siga avanzando vale en tres minutos tenemos espacio para todo para los búnker ahí dale 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 nene dale tú tira voy a ver si te va a quedar la piedra lo harto campeón a ver si vamos a morar a la media no tiene otro la puerta toma ahí toma toma anda dale no puedo con mi vida vale aquí falta por trae vale asignamos a unos nugget vale uh qué ha pasado qué ha pasado no uff que había un historia y quiero a este vale hay que estar muy atento a las banderolas o sea como haría tantas banderolas de mejora el problema que tenemos es que ella pero bueno hay que entender a las rojas las banderas rojas para lo pol las aguas funcionando eh las aguas las aguas funcionando el tornado en dos minutos vale las aguas funcionando sí 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 empezamos a llenar esto es importantísimo motivo para lo pol para lo que estamos demasiado velocidad escúchame nene hazme me ahora sí hazme hazme depósito como si no hubiera mañana hazme hazme uno aquí cabe o no cabe sí no sí pero si si después quiero poner algo en el mar ahí me va a estorbar y what what qué ha pasado ahí aquí no puedes por las piedras así puedes si puedes y si te giro un poquito mejor a ver así no así ya ya viene ya viene ya viene ya viene ya viene vale alarma bueno pero en un minuto no a ver si se van a morir de hambre dentro del búnker así avistado espérate espérate todavía no lo es bueno sí porque voy a ser que tarde mucho en entrar es un minuto venga todo el mundo para adentro todo el mundo en alarma todo el mundo para adentro ponemos a construirse eso ponemos a construir otro más no nos vamos a quedar en ese no es lógico no vamos a pasar otro invierno como el que hemos pasado lo repartiremos donde buenamente nos dé la gana por qué no aquí y otro más vamos a poner tres qué pasa otro que muere de viejo no da igual si están aquí todos los días chingando se puede decir chingando a ver y otro más pues por ahí lo giramos por favor lo giramos que por qué vamos a girar yo qué sé porque yo lo hago ahí vale para aquí no hay nadie trabajando atento a las banderas de roca no atalaya atalaya asignamos por ocupación venga aquí tampoco hay nadie vale ingeniero si tuviera escuela hay que hacer la escuela también que son tantas cosas tío chimbumbungua adentro vale dónde viene el huracán prepped again there's going to be a y qué hacéis fuera que he dejado la alarma puesta de hace un minuto tío que hay sitio para 60 que soy 54 os vais a partir todos los huesos tío de verdad qué asco de gente ala lamentablemente vale están muriendo nubes no sé tú esto es un bugazo un demonio también qué hacéis fuera tío ahora lo difícil además se van a deteriorar un huevo de la mitad del otro y yo estoy sin prácticamente poderes cada vez creen menos en mí mueren más nubes espero que no haya contaminación si hay pues tendremos que lanzar algún nubes al aire que se sabe que a mí me gusta editson que dice halcón you se están despeinando un poco los nuggets ja 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 ja, sí una amiguita disappearance de despeinando una amiguita dios míos muchas gracias por estos bits ", tus primeros bits creo gracias bueno bueno pero la estrella y la hepatitisство Suscriptora o suscriptor. Safari, ¿suscriptora o suscriptor? Si no va a haber despeinado aquí total, ¿eh? De hecho, no va a dar velocidad porque aquí poco puedo hacer. Si no van al búnker. Mira, este va para el búnker, ¿no? Sí, se va a meter, se va a meter. Este ya, hombre. Desde que di la alarma quedaba un minuto y pico. Allí hay uno que se está muriendo. Cuidado. A ver, este es un bugue. Y otro y otro. Pero ahí hay gente bugueada, ¿eh? Ah, no, no, no. Se están... No, no, no. No están bugues. Es lo que decía yo, tío. Pero ya no te permite meterle comida. Vale, si se pegan mucho rato aquí... Aquí no trabaja nadie. Vale, fuera, fuera, fuera todo el mundo. Fuera todo el mundo. Vale, han muerto... Nos hemos quedado con 51. Asignamos aquí un nugget. ¿Trabajador de la qué? No sé, trabajador de la algo. Vale. Vamos a hacer una escuela ya. Que ya va siendo hora. Yo creo. Escuela... ¿Dónde están los libros? Escuela. ¡Escuela! Chicos, una escuela. La primera escuela de... Manco... No, Norland. Manco Norland. No, Manco Norland en el otro juego, tú. Fra, no lo líes ya. Vale, no, ahí estaba bien. Ahora la has movido. Ya no cabe. ¡Ah! ¿Para qué la mueves? ¡Ay! Hay un puntito en el que... Que va a destruir... Casas. Espera, espera, espera. ¿Cómo que va a destruir casas? Si este hueco aquí no destruye nada, tío. ¿Qué va a destruir estas dos casas? No entiendo nada. Aquí no puede. No hay un sitio donde no destruya casas. Es que lo suyo es que la escuela esté por aquí en medio, ¿eh? A ver, es que vaya donde vaya voy a destruir casas. Si os la pongo en medio, claro. Claro que después vais a tener que construirla otra vez y eso va a ser una historia. Nada. La escuela aquí al lado de la mina, tío. ¿Qué os digo? Vosotros mismos, ¿eh? Vamos a ver. Aquí en el caminito este que va a la mina. Ahí va la escuela. Vale. Los pozos, ¿cómo van? Mi pozo, mi pozo. Uf, no tenemos materiales. Necesitamos en la refinería, en la atalaya. Actualmente es más escombro que edificio. Cuidado, cuidado, cuidado con eso. Para, para. Bueno, para, no. Sigue, pero aquí hay algo que está muy jodido. ¿Qué es esto? Míralo. Además sale el simbolito negro. Yendo a Torre Van a Bobo. Está efectivamente muy mal. Tenemos un poder que era... Rejuvenecer. Le vamos a meter el poder de rejuvenecer. Nos vamos hasta 10... Ahí lo tenéis. Hostia, le he dado dos veces sin querer. La virgen. Bueno, pues rejuvenecido. Vamos, más rejuvenecida no puede estar. La hemos puesto a tope. Cubos de cuero. Investigación completada. De esta sin energía. De comida vamos... Bueno, vamos... Vale, habría que mejorar. Llevamos pasando todo a edad media. Los híterin. Que además nos permite tener dos cocineros. Que permite avanzar todo más rápido. Pero claro, es que... Está ahora todo frenado a cuenta de la historia de... Vamos a... Como tenemos dos, vamos a poner mejor a uno. Aunque no estaría de más construir otro más. ¡Ay! Un restaurante. Ya no es híterin. Es que ahora está traducido. Esta parte tiene atalaya. Y estamos expandiéndolo por aquí y por allí. Es decir, cualquiera de los dos sitios me es válido. Aquí parece que está todo un poquito más protegido. Y que no voy a tirar ninguna casa. A ver, ahí no tiro nada, ¿eh? Ahí no tiro nada. Chicos, la de one, la de two, la de tres. Vale, perfecto. Nada, cuando podáis... Porque de todas formas tenéis por aquí cerca esto. Ahora esto necesito que ocurren más. Hay dos trabajando, pero... Yo le puedo llevar madera directamente a ellos. Sí, que tengo pocos puntos, pero... Este es de madera, ¿no? Es que se están puliendo toda la madera, ¿eh? Había un poder que era replantar, ¿no? Que lo habían metido nuevo. Cupido. Cambio de estación. Efecto de goteo. Dar un baño y liquidación. Subidón de alegría. Poner una sonrisa en la cara de todos. Vendaval. No, hombre, no seáis malos. Vendaval, rejuvenecer. Kikistar, eh... A veces hay que darle a los nubes una patada en el trasero para que vuelvan a trabajar. No, pues no está, tío. En su tiempo yo creo que la metieron y ahora la han quitado otra vez alguna historia, tío. No está. Y la pregunta, si yo le llevo a esta gente piedra, digo madera, aquí, ¿se la puedo llevar? Vale. Vale, se la puedo llevar, ¿eh? Cuidado, cuidado. Cuidado que no es poca broma. Vale. ¿Se la puedo llevar yo? Hortiga, que bien la has tirado. Ahora que ahora te va a costar otra vez puntos. Y no tiene. What the fuck? Oye, lo cogéis vosotros, no importa. ¡Hostia, que se pierde! Mierda, tío. No, hombre, no. ¿Qué tal cosa mala? ¡Oh, se ha perdido! ¡Frank! ¡Qué cagada! Vale, a la refinería de piedra... Oye, le pusimos un almacén aquí. La verdad, al final se la pusimos lejos, ¿eh? La refinería de piedra no tiene nada de piedra, Dios. Tiene gente trabajando, pero no tiene nada de piedra. Así, mal vamos. Porque se están puliendo toda la piedra. Oye, el verano ha comenzado. Vale, y con esto nos quedamos a cero, chicos. Tírala bien, Frank. Tírala bien que te estoy viendo. Tírala ahí. Ahí. Lo ha dado tres, tú. Lo ha dado tres. De cada dos hacen uno. Uy, pues no nos queda esta gente, nada. Dale, marcha a esto. Vale, 46 y 2, 48. Vale, somos menos. En parte, casi que me alegro. Porque... Vale, de agua... Vale. De agua estamos a full ahora mismo. Teniendo en cuenta que es lo máximo que podemos mantener. Que son 40.000. 20.000 por cada uno de ellos. Pero claro, teniendo en cuenta que todo esto está por construirse todavía. Y le falta... Y además, como son ya de los actualizados, encima necesitan material. La piedra refinada sí la tienen. Pero madera refinada no. Yo espero que en breve... Esta gente que le he soltado para que den madera... Suelten madera. Tienen 13 troncatos, tío. A ver, campeones. Ponerse las pilas, eh. No digo nada. Tiene 13. Y estáis trabajando... Ah, no. Uno ha ido a comer y otro ha ido yendo a la... A la que sabe ir nadie. A la que sabe nadie ha ido. A ver, os leo. Suscriptora. Pues un besazo. Porque siempre lanzo besazos a ella y abrazos a ellos. Se ha feliz. Se ha feliz. Dijo Diostopo. Diostopo conoce a todos. Eres mujer. Mujer. Se pone una R. Muy bien, muy bien. Raven, ¿qué dice? Manco, tienes espías por aquí. ¿Tú lo sabes? ¿A quién tengo de espías? ¿A ti te tengo de espías? Da igual, tío. Da igual. No sé si te refieres. Sefer dice que está... ¡Ay, no! No sé. Yendo a... A algo. Este se va a morir aquí. Y lo sabéis. Lo sabéis. Este es otro bug. Tío, pero es que... Si no tengo ni puntos, tío. ¿Cómo te...? Mira, se han quedado bugues de ahí los dos. Claro, si estamos perdiendo ahora... Se han quedado bugues. Hola, nene. ¿Qué? ¿Cómo va la cosa, hijo? Te vas a morir, ¿no? La fuerza termina en efectivo de los nubes realizando tareas físicas. Esto puede afectar a la rapidez de construir y destruir objetos. Bueno, había quedado sin fuerza ahí dándole los dos al que te dije, ¿no? Tú eres de las barbas, tú tienes que ser... La pareja es Chusco Canaza. Y Chusco Canaza eres esta. No, esta es Yusiti. ¡Eh! ¡Eh! Que estás con quien no debe. Y estás soplándole la nuca ahí a quien no debe. Nerea, aquí hay soplado de nuca, ¿eh? Yo no digo nada. Hostia, se están quedando todos sin energía. La Virgen. Bugazo. No me jodáis. Bueno, casi que ya os digo que prefiero que seamos menos, ¿eh? Para ir evolucionando de una manera más lenta. Vamos evolucionando de una manera demasiado rápido. Vale, esto nos va a dar más agua. Y no tenemos nada en la cola de investigación, así que por favor, paúsame el juego. Porque esto no puede ser. Encojado de pozo y terminaríamos por aquí. Vale, todo esto lo tenemos, ¿no? Vale, lo tenemos. Vale, lo tenemos. Prácticas funerarias. Que nos abra este camino de aquí. Esto no lo tenemos. Esto es para que vayan más rápido. Y necesitamos tener atalaya, ¿vale? La velocidad de movimiento del nube es incrementada, no está mal. Y la fuerza del nube es incrementada. Vale, pero yo quería el tema de agua hervida. Y el tema de comidas grupales. Que hace que necesiten un 20% menos de comida, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger comida grupales. Ya tiraremos para allá. Y estas dos, ¿vale? Ponemos ahí la cola. Y le damos a los muchos bizcochos. Venga, que siga la fiesta. La software y saca la lengüita. ¡Ay! Sinvergonzones. Que sois todos muy sinvergonzones. Yo no, ¿eh? Yo sé muy bien. Sé muy bueno. Riven, no... ¡Ah! ¡Que tengo a Balboi! ¡Ey! ¿Qué pasa, Balboi? ¡Campeón! Aquí dándole un poquito de caña al universín. Están bugues, tío. Están bugues, ¿eh? Cuidado. Creo que voy a guardar y a cargar, ¿eh? Fijaros que no estoy cogiendo nada de... Están bugues del juego, ¿eh? ¿Qué están construyendo? Vale, el littering este lo van a mejorar ya. Entiendo que ya tienen todo... ¿Por qué le estoy dando martillazos? Ah, lo que están es reparándolo. Ah, vale, que era el ingeniero que estaba reparándolo. Vale, vale, vale. Más. Ahí, ahí. 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 Dale. Empuja. Venga, como anoche. Fuerte. Fuerte, hombre. No solo va a ser en las casitas. También hay que trabajar en los sitios. ¡Señores y señores! Yo creo que me voy a ver la obligación de dejar por aquí el episodio porque voy a hacer un guardado y un cargado. Los cargados tardan bastante, como ya sabéis. Así que hago un guardado y un cargado. Que no, un cagao. Un cagao es el episodio, eso sí. Un cagao soy yo. Un cagao es el manco este. ¡Pero ahí! ¡Qué susto! Israel Flore que se acaba de suscribir. Bienvenido, Israel. Gracias por hacerte un manco follower. More. 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 Recordad que estamos a máxima velocidad y, bueno, estamos viendo a ver qué pasa, pero realmente pasa poco y creo que hay un poquito de bugueo. Así que bajamos la velocidad. Vamos a guardar y vamos a cargar. No estoy ganando nada. Tilequinesis. ¿Esto qué es? No puedo hacerla. Está en rojo. No están teniendo niños. Está un poquito... Está un poquito el juego. No, pausa o no estaría, si no, no estarían las llamas moviéndose. Y además están moviéndose algunos nuggets. No sé qué es lo que pasa. Así que voy a recargar. ¿Vale, chicos? Los de YouTube. Nos vemos en el siguiente episodio, ya sabéis. No olvidéis. Dadle a like o iréis a esa pira funeraria. Sed más buenos en la vida que yo jugando. Bye, bye.